¡Hola chicos! Soy Hellier, bienvenido a un nuevo episodio de Rogue Legacy 2. Hoy tengo el pálpito de que nos pasaremos al boss, ¿vale? A los esqueletos, que por cierto han introducido un parche bastante grande con un montón de equilibrios, ¿vale? Tanto para clases como para enemigos, bosses, de todo un poquito. Perfecto. No sé si ir con este o retirar héroe. Tengo lo de que aplico y extiendo quemadura y derrotar a 5 enemigos hará que el siguiente muere instantáneo. A ver, no está nada mal. No me gusta el poder, tengo muy poca vida, porque el cocinero ya de por sí tiene muy poca vida. Pero bueno, quizá podemos conseguir algo, ¿vale? Si pudiéramos conseguir el anillo de resurrección, no estaría nada mal, la verdad. No sería nada mal, así que me voy a explorar el castillo, ¿vale? Con vuestro permiso. Aunque tengamos poca vida. Perdón, aunque tengamos poco resolve, que tenemos ya un 93%, estamos por debajo del 100%. Igual me convendría buscar el anillo de... De resurrección, ¿eh? Fail. O quizá las manzanas de aumento de vida máxima no estarían mal. Pero ya creo que tocaría intentar a muerte al boss, ¿vale? Ese debería ser ahora nuestro principal objetivo. Matar al boss. Para desbloquear... Ay, tío, de verdad. Porque a veces falla... Porque falla tanto lo del salto. Me pasa siempre cuando intento encadenar saltos. Que a veces se queda pillado, tío. ¿Eh? Por ahora nada. Voy a intentarlo con este personaje y luego me gustaría intentarlo con el bárbaro. Y es que el bárbaro con la vida que tiene y el daño que hace, yo creo que es la mejor opción, ¿no? Han reworkado completamente la batalla de los esqueletos, ¿eh? Han reducido el tamaño. Atentos, ¿eh? Han reducido el tamaño del hueso gigante. Creo que han hecho que los tres huesos que tira hacia arriba... Estén más tiempo en el aire antes de caer. Si no me equivoco. Y no sé si los huesos que tiran cuando caen al suelo también los han reworkado de alguna forma. O sea, han reworkado muchísimo. Luego el escenario lo han reworkado. Las plataformas de salto también las han reworkado. En fin, han metido un parche bastante interesante, ¿vale? Que la verdad que me gustaría repasarlo con vosotros. Pero bueno, ya tardé. Estaban en las notas de Steam. Por aquí hay muchos caminos. Va a seguir por aquí abajo. Vale, pues hay que volver atrás, ¿no? No, por aquí no es. Mola mucho el dash este de sombrío, ¿no? Se desplaza un montón. Uuuh, casi hasta me estampo ahí todo. No jumping. ¿Cómo se hace esto, tío? Esto hay que tirarlo. O sea, lo activo y hago el dash aquí. ¡Mierda! Claro, tenía que hacer el... Lo activas. O sea... ¡Pum! A ver. Lo activo. No sé, tío. Estos puzzles son muy complicados. Te digo, son extremadamente... A menos a mí me parecen extremadamente complicados esos puzzles. Vale, esta bola es súper fácil con el... Con el cocinero. Esto es súper fácil. Devuelves todo el rato la bola de fuego. Ya está. Este es súper fácil, ¿eh? Vale, estupendo. Vale. Ha sido como el icono de un dado. Cuando le he... Cuando le he matado. Vale, ¿qué me queda? Hacia abajo, ¿no? Y ya está. Vale. ¡Ay! Es bastante malo, ¿no? Aquí hay muchos caminos. ¿Qué hay? ¿Veis? Un dado. Ah, vale. El dado es que es crítico, ¿no? Porque el dado es... Porque el icono del dado es crítico. El cocinero me encanta, tío. De todos los personajes, te digo que el cocinero es de mis favoritos, ¿eh? Han balanceado clases también. Creo que casi todas. El arquero, el mago... El mago, sobre todo, lo han reworkedado bastante, ¿eh? ¿Esto qué es? 10% más de daño mágico por cada enemigo derrotado. Lo pierdes cuando recibes un golpe, ¿no? Morir para el oro. 5 enemigos para cargar el dado y derrotar al siguiente enemigo instantáneamente. Ah, vale. Lo de abajo es... Claro, claro. El dado era la reliquia. Vale. Es verdad. Buen instantáneo con el daño de la reliquia. No me acordaba que tenía el dado, tío. My bad, lo siento. No me acordaba que tenía eso. Ay, buena, geria. Tengo bastante defensa, ¿verdad? Porque estoy recibiendo muy poco daño de... Uff. Muy poco daño de enemigos, de trampas, de todo, ¿eh? Mira un pollete, qué rico. Qué rico. Dinerito también, un poquito extra. Ay, creo que lo había matado de un golpe. Por aquí me queda un camino a la izquierda y por aquí me quedan más para la derecha. Vale, voy a dejar el bioma nuevo. Bueno, el bioma, el siguiente bioma. ¿Cómo? Voy a smurfeando con el cocinero, ¿eh? Quizá no sea el mejor para pelear contra los esqueletos. Pero va... Va smurfing el esqueletito, ¿eh? A mí me gusta. Vale. Uff. Ah, buena, geria. Vale, voy a llevarme esto. 100%, seguro. Aumentar mi vida máxima. Ya me la curaré, no pasa nada. Me falla la A, tío. Lo del salto me falla. ¿Otra vez esto? ¿De verdad son las mismas runas de antes? Ojo. Secret. Bioma. Creo que me voy a intentar el pasillo entero del bioma ese. ¿Debería? O sea, me hago todo este pasillo, tío. Aquí. Sí, ¿no? Igual podemos sacar algún más uno de las armaduras. No estaría mal eso. ¡Ah! Grande heria. ¡Boom! Eso no funcionará con el boss, ¿verdad? Estaría guapo que funcionara con el boss. Estaría muy jocoso que funcione ese con el boss. Ven aquí, anda. Por ahí sería para salir ya. Espérate, vamos entonces a explorar esto aquí abajo. Lo tendríamos todo explorado ya. Mira lo tonto. 2.500 de oro, ¿eh? ¿Estamos a nivel 66? ¡Joder! Gracias. Pues eso, nivel 66. Y aún no hemos podido matar al segundo boss. ¿Sabes? Nivel 66 y el segundo boss todavía se resiste. Vale, don't get hit. Esto debería ser fácil, ¿no? Con el cocinero. Ok, ya está. Ah, es sangre, simplemente. Pensé que sería algo más valioso, tío. Ahora estaba bien que me dieran una reliquia, ¿no? Una runa, perdón. Vale. Todo explorado. Voy a hacerme todo el pasillo hasta el boss, ¿vale? Entero. Espera. No, aquí no hay nada. Es verdad. ¿Aquí hay cajas y cosas? Vale, es que puede haber... Puede haber polletes. En esas estructuras. To look around. Ok. Puff. La castaña se te ha llevado, crack. Venga, fuera. A ver, que estoy ya en el estudio Stigia. Esta gente no debería tocarme los cojones bajo ningún concepto, ¿sabes? No. Por ir con prisa, buvo. Uf. Cómo he cancelado, tuff. Cómo he cancelado el desplazamiento. Para no comerme la hostia, ¿eh? A ver, si llego más o menos con esta vida al boss, es worth it. Porque el boss me cura al entrar y yo me puedo curar con la... Pues eso, con la curación que me queda. Así que la curación no creo que pueda utilizarla en el boss, ¿verdad? Bueno. Ay. No Uff, creí que me daría, eh Vale Aquí hay un insight, quizá No Ok Vale la pena intentar coger eso Nice Bastante fácil, ¿no? Con el sombrío ¡Ah! Hijo de tu puta madre Ay, por favor, chicos Mira, voy a correrme entero Guay, hay un cofre ahí que no puedo coger, ¿no? No creo que pueda llegar Ah, no, sí, que llego Vale, perfecto Con el dash del vacío llego perfecto Este es otro bioma nuevo, eh Que está en construcción Ya está en tower Under construction Quiero verle el nuevo combate O sea, el nuevo escenario A ver cómo es Uff, pollete, gracias Me lo como, vamos Entre pechito y espalda Joder Que un loqui Aquí hay algo Vale Ay, Dios Coño Es que sé que podría hacerlo mucho mejor ¿Sabes? Y por eso me enfada, tío No porque sea difícil Porque no lo es Es que sé que puedo hacerlo mejor Y no lo hago mejor Eso es lo que me molesta, tío Mis errores Pero bueno Pasa nada Ay, gracias Me tengo que llevar esto 100% De todas formas En el boss no tienes Ocasión de curarte Tarda mucho en curar Eh, no Bueno, también se hacía muy unloqui Gente, si me hago el... Eh, momento Amigo ¿Una armadura? Si me hago el boss Bueno, es que no sé ni qué apostar ¿Sabes? Ay, pollito Gracias Odio esto, tío Uff Vale, perfecto Mira, armadura Leatherhelm Uno Perfecto, tío Me acabo de arriesgar Y he salido bien Así me da el cabrón Sinvergüenza Bueno No sé si así Pero bueno A ver, tengo 5000 de oro también, eh O sea, que si muero A ver, es worth la run Quiero decir Pero espero que si muero Me den al bárbaro Dios Pero ¿por qué aguantaba tanto? Ni siquiera los del estudio aguantaban tanto Bueno, Javier No me hago el boss ni de coña Mira mi vida, tío Mira mi vida, tío No me hago el boss Ni borracho Y sigo recuperándome Un HP No sé cuánto necesito Para recuperarme más La verdad Mira, si me dejan un pollete aquí Sería feliz Un pollete, un pollete, un pollete Mierda Destruyendo el target Don't get hit Esto va a ser muy difícil, ¿verdad? Joder, es que si les pego reboto, tío Vale, con la calmita Lo voy haciendo, ¿no? Vale Los he roto todos ya, ¿no? Ah, me queda este ¿Qué rona es? Improved your health And gain additional air dash Ganas un air dash adicional Eso está OP, ¿no? Eso tiene que estar OP 52 de vida Que va, tío No me lo hago ni de coña Tengo 172 de vida A ver, supuestamente Esto lo han reworkeado Ya veremos Qué poco daño le hago, ¿eh? ¿Cantamos? Qué poco daño le hago No le hago nada Es que, mira Contra uno solo Sería tan fácil Porque, claro Llega el otro bastardo Cierre Vale Buah, pero como ¿Cómo quieren que uno esquive eso, tío? Lo veo Qué bad Es muy difícil, ¿eh? Este boss Es muy difícil Pero ya no por el daño Que te puedan hacer Es por el escenario El hecho de que sean dos Y sean muy grandes Yo creo, ¿eh? Vale El bárbaro Tiene muchísima vida Me gusta Meat is murder It's literally trying to kill you Comer comida te daña Me cago en tu putísima madre, tío ¿Qué me puedo llevar, tío? Supuestamente esto hace un daño extra, ¿no? ¿El mana lich Se considera un efecto de estado? Sí, ¿verdad? Es que esto de que la carne Me haga daño Me toca un poco los cojones, ¿eh? Pero bueno Puedo ir con él One shotearlo todo E ir directo al boss Venga, va Vamos a intentarlo de nuevo Hemos llegado lejos De todas formas Voy a maxearme la armadura Más dos y más dos Ya está Full armor, tío Reducir el daño recibido Upgrade Nada Mira La armadura me da más What? Esto me da más armor 10 bonus de destreza La destreza que hacía Me da crítico, ¿verdad? Esto me da más armor, hermano Voy a por armor Me suda la polla, tío Esto me da más Crescent Cape Daño mágico más 7 Mira, 50 de peso máximo 50 de peso máximo tengo, ¿no? 10 bonus de destreza ¿Y esto qué me da? Focus Daño crítico mágico Vale ¿Qué dice esta loca? Dash rune Vale, que me puede venir bien para el boss, chicos Me va a llevar esto Esto me da... Me recupera la armadura perdida cada vez que veo una poción Bueno, no sé Espérate El bounty Espérate Voy a quitarme todo, ¿eh? Ok A ver Runa de resolve Me da un poco igual, yo creo Soul seal Incrementa la duración de los efectos de estado Puedo ponerle este porque tengo veneno, ¿vale? Trick rune Runa de capacidad No Esto para devolver daño Aunque no sé si funcione realmente Esto no vale la pena Life steal Prisa Bounty Esto no tengo para comprarlo Voy a estar ya Tengo 457 de HP Vamos a ir directos Al boss ¿Vale? Y le vamos a reventar, yo creo ¿Dónde era? ¿De Centaur? No ¿Axis Mundi? Sí, creo que era Axis Mundi Bueno, directos Hay que pasar por todos los bichos que hay, coño Este es el que tenía lo de que si come muere, ¿no? Sí Cuidado Vale Vale No, un momento Ah, sí, es por aquí Es por aquí Es por aquí No, 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 no Hay que ir No, no, no Esta no es la entrada Es la otra Esto es medio camino Es de Centaur Vale Un montón de vida, tío Pero un montón 457 de vida Es muchísima vida Qué locura Ok ¿Cómo subo? Ah, vale Coño Coño No De verdad, eh, tío Es que te pones nervioso Te vas al hoyo, eh Ok Vaya, hostia Es pego, chaval No 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 debo romper nada, eh Espera Muerte tú primero También es mala suerte que me den eso, tío Lo de que la comida quiere matarme, ¿sabes? Cuando quiero jugar con el bárbaro para ir OP Una cosa volando hacia mí Y me he cagado Coño ¿Y este loco? Uf Voy muy despacito, eh ¿Qué hay que hacer para que la runa escale bien con vitalidad? Tengo una cantidad de vitalidad absurda, ¿no? O sea, literalmente no puedo tener más vitalidad, creo Bueno, sí que puedo Uf Me la he jugado ahí Vale Quedan un montón de cofres hasta el boss todavía Me dan igual los cofres Aunque es una pena, eh Tengo 90% de generación de oro 90% Ahí como llego, tío Me la paso, tío No te creo, tío Ven, 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 ven Que si no, no llego Joder, hijo de puta Perdón, eh No quería recibir tanto daño ¿Cuánto me curas? Bueno, mira, casi a tope, casi a tope Está bien, está bien A ver Supuestamente ese hueso es más pequeño, eh Supuestamente A mí no me lo parece Explícame cómo lo llevo eso Vale Te tanqueo, te tanqueo, te tanqueo Me da igual Tanqueo, tanqueo Vale, uno menos Coño Me estampado de cara Vale, ya está listo Ya estaría, chavales Ya estaría Os lo dije El bárbaro, tío El bárbaro era la clave El bárbaro era la clave, chavales Os lo dije o no os lo dije El bárbaro era la clave, tío La cantidad de vida Lo tanqueas Es que si te pones a dodgear Te vuelves loco, eh Monster by the gate Entransom leech Cargillen Plateau ¿Este es el siguiente bioma? Te pones a dodgear Y no puedes, tío No puedes No te da la vida Para dodgear todo Hame caso Cuidado, eh Que si sale carne Nos morimos Eh 2500 de oro Bueno Qué remedio, ¿no? Oh, es el siguiente bioma, eh Buena Buena Esta nieve Vale Salen enemigos de esta nieve o algo Nada Vale, tiene pinta que este es el siguiente bioma, ¿no? Vale, esto es así, ¿no? Ok Lobos Qué guapo Ya lo vete Coño Qué rápido va el cabrón Vale, pero si es el siguiente bioma Están todos los enemigos de mi nivel Ups Ay, por Dios Gerier Bastos y no naces, hijo Vale Ese enemigo no No Buah, me maté Me puse muy nervioso Vale, pero ya está Ah, hemos matado a los esqueletos Que era lo que quería Recuperar 50 de mana cuando recibas daño Eso es una mierda Las cosas se rompen ¿Cómo? Romper cosas, recuperar mana Y me da masoquismo Retiene todo el mana Vale, eso está guapo Ah, el arquero Iremos con el para el siguiente run, ¿vale? ¿Cuánto retenemos? Un punto más a la vitalidad Vale, fantástico Lo dejamos por aquí Chicos Segundo boss muerto Bueno, espérate Vamos a entrar al castillo A ver ¿Por qué no está en los letres? ¿What? ¿Por qué no está el esqueleto en el retrato? Ahí va ¿No debería estar el esqueleto en uno de estos retratos? Pregunto, ¿eh? Tengo ni idea Bueno, lo dejamos por aquí Bastante guay, tío Por fin Hemos matado al puñetero esqueleto Por fin Es que era injusto Yo os lo dije Ese combate es muy injusto Como te pongas a dodgear No puedes Tienes que subir mucho La vitalidad y la defensa Hasta que llegas a un punto Que con el bárbaro Que tienes un montón de vida Empiezas a pegar, pegar, pegar Tanquear, 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 tanquear Y le matas, tío Así funciona En fin, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!